En Colombia han llegado realities que buscan el mejor cantante, el mejor chef, el mejor bailarín, pero esta vez llega al país un nuevo formato. Así es Julián, llega un nuevo formato que busca a un ídolo en el fútbol colombiano, esto es Sueño Fútbol. Vean las mejores imágenes en el número 1, Cerex 3. Y hoy en Cerex 3 me encuentro con un hombre que es un ícono en el fútbol, como es el pibe Valderrama. Pibe, bienvenido a las cámaras de Cerex 3. Todo bien, Cerex 3. Bueno pibe, ¿qué representa para ti este reality? Ah, mucho. Alegría, satisfacción, oportunidad, convivencia, vivencia humana, conocer a un grupo de muchachos que quieren cumplir sus sueños, entonces aquí estamos. ¿Cuál ha sido el reto más difícil a la cual se ha enfrentado con la realización de este reality? Ah, siempre la escogencia. Escoger a los muchachos siempre es muy duro, muy complicado, porque uno quiere que todos estén, pero uno sabe que son reglas de juego, que son 25. Bueno, en algún momento para usted esto también fue un sueño, lo que ellos están viviendo ahora. ¿Para usted qué representa el ser parte de este sueño de ellos? Ah, para mí es una oportunidad y una alegría vivir esa experiencia, dárseles los conocimientos, dales mensajes, dales consejos, porque yo pienso que ellos se lo merecen, porque necesitan una oportunidad. Bueno, envíale un saludo muy especial a todos los televidentes de Cerex 3. Cerex 3, el pibe Valderrama, ya saben, cójala suave. En Soño Fútbol nos encontramos con un gran personaje, Faustino Altinas Prella. Bienvenido a Cerex 3, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias. Aquí en el lanzamiento y viendo a todas estas lindas personas, compañeros de fútbol y gente del fútbol. Bueno, hablemos un poco, Tino, de la participación que tiene en este gran reality del canal de RCN. Bueno, la participación mía fue en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Cali, escogiendo futbolistas con talento y que, bueno, ojalá uno de estos muchachos pueda llegar a la final y pueda llegar a ganarse el reality y sobre todo cumplir su sueño de ser futbolista profesional. En términos generales, ¿cómo vio el talento de esos muchachos en estas ciudades? Hay muy buen talento, hay mucho futuro en el fútbol colombiano, eso me deja muy tranquilo de ver a esos muchachos de 15, 16, 17 años, tienes mucho futuro. En este reality hemos visto también que, bueno, se va a cumplir el sueño de muchos colombianos al lograr ser una de las estrellas del fútbol en Colombia. Pero, para el Tino, ¿cómo fue ese sueño que tuvo? ¿Cómo inició? ¿Cómo fue la trayectoria? Bueno, mi sueño fue un poquito complicado porque de la escuela de calentamiento voy a la América y no quedo, pero nunca había los brazos. De ahí voy al Deportivo Cali, tampoco quedo. Y, sin embargo, yo confiaba en mis condiciones y mi futuro estaba en Cúcuta. Ahí voy al Cúcuta, quedo y, bueno, de ahí hago mi carrera de Deportivo y empiezo en el Cúcuta. Por eso es que siempre lo llevaré en el corazón y es muy agradecido por las oportunidades que me dieron. Bueno, Tino, yo creo que usted es el indicado para llevarle a todos los que nos están viendo en Ibagi en el Tolima, a los muchachos que tienen mucho talento, pero que quizás como que no se arriesgan a lograr lo que quieren, pues el saludo y también la invitación para que luchen por ese sueño. Bueno, sí, ya escucharon que para mí no fue fácil, pero muchas veces la razón la tienes uno, no los entrenadores, porque se pueden equivocar y en el caso mío se notó, así que siempre luchen por lo que quieren, si tienen talento, luchen cada día, aprovechenlo y Dios quiera pueden llegar a ser futbolistas profesionales. ¡Gracias!